A lo largo de 2016, Castilla y León Económica ha organizado 25 eventos, tanto en Castilla y León como en Madrid, a los que han asistido más de 5.000 personas. Al margen de las intervenciones de los ponentes, que casi siempre son excelentes, creo que el mayor valor añadido que hay en estos actos es en el vino español, porque se produce un networking muy útil. Para optimizar estos encuentros, recomiendo a los invitados que lleven una lista con dos o tres personas que quieran conocer, saludar e intercambiar impresiones con los clientes, llevar siempre, por supuesto, tarjetas de visita y estudiarse el programa por si hay algún ponente de especial interés que quieren conocer luego en el vino español. En definitiva, creo que en nuestros eventos, el momento de mayor trabajo es el vino español y para aprovechar y sacar el máximo rendimiento, lo mejor es ir con unos objetivos ya marcados desde el despacho.